En vivo con nosotros, el ilusionista Reynold Alexander, junto con el mago Hansel Kruzberger. ¿Qué tal? Hola, José. Qué bueno recibirlos aquí. Hola, otra vez. La última vez, o sea, yo quedé con la boca abierta, no lo podía creer. Y hoy van a hacer también... Pero te cuento, o sea, hicimos una gira en el centro de Bellas Artes. Empezamos por Bellas Artes en Santurce y el éxito fue increíble. La reseña de las críticas del periódico y todo fue espectacular. No íbamos a hacer los pueblos originalmente, pero fue tanto el resultado que decidimos hacer la gira. Y estamos este fin de semana en el Teatruz, en Mayagüez, y también estamos en Juanadía. Primero de septiembre en el Teatro Yagüez y el 2 de septiembre en el centro de Bellas Artes de Juanadía. Entonces, como te mencioné en aquella ocasión, este show se llama Demente. Y no es porque estamos locos, es porque vamos a hacer experimentos con la mente. Vamos a manipular los sentidos. Hay una parte del show donde yo te quito la habilidad de leer. De la nada no vas a poder leer. Y hay otra parte del show que te doy un refresco de un sabor y tú saboreas otro. Es increíble. Es manipulando la mente. No, y hay otra parte del show. El Teatro Yagüez cabe en 800 personas. Vamos a leerle la mente a todas las personas que vayan a enterar. Así es. Leer la mente. Vamos a ser más de mente. Y hablando de leer la mente, que es una pequeña demostración. Empezamos una demostración más sencillita y una más elaborada. Primero, primero quiero que dejemos claro para la gente que está en la casa, que no nos hemos puesto de acuerdo. No, no nos hemos puesto de acuerdo. Ahora, imagina que estas cartas fueran las reglas, las puso. Ok. Ok. Hay rojas y hay negras. Ok. Piensa en uno de esos cortes. ¿Lo tienes? ¿Rojas o negras? ¿Lo puedo decir? Sí, lo puedes decir. Negras. La es negra. Ajá. Las cogemos y las cogemos. La negro pasa a ser asesor, una y la segunda. Y la guarda, perfecto. Y la eliminamos. Ok. Ok. Que no se pinta de vista el fallete. La actuación de ella me está interesada. No, yo hago lo mismo, claro. ¿Cuáles quedan? Se supone que quedan las rojas. Las rojas. Un proceso de eliminación. Continuamos. Las rojas hay de diamante y hay de corazón. ¿Cuál? No, José. José. José, porque después dice que no. José. Hay de diamante y hay de corazón. Piensa en uno ahora. ¿Lo tienes? Lo tengo. Diamante o corazón. Diamante. Diamante. Pero, ¿quieres eliminar diamante o quieres usar diamante? Quiero usar diamante. Quiero usar diamante. Mira, yo te había dicho que aquí yo tengo poquitas caras. Te dije que incluso imaginaras que son las reinas. Y estamos tan seguros que iba a ser la reina de diamante. Yo estaba tan seguro que iba a ser la reina de diamante que solamente puse una carta al revés. Pero estamos tan y tan seguros. Estamos tan seguros. Mira, la cara. Pero yo estaba tan y tan seguros que estas tres son rojas por la parte de atrás. Así que la reina la puse de color azul. Pero no para ahí, no para ahí. Pero no para ahí. Estamos tan y tan seguros. Pero yo estaba tan y tan seguros que no puse más ninguna reina. Son los jokers. Los jokers, la reina de diamante, no te envidia. Son los mejores. Vamos allá pronto. Un paso más allá. Eso fue el calentamiento. Ahora tengo la carta más grande. La carta más grande. Cuando estaba en el parque antes de subir al estudio, Hansel y yo nos pudimos dar a cobertos. Dijimos, Giseth y José van a crear una carta. Y la que pensamos que vas a decir, la volteamos y la pusimos en el paquete. Hay una carta al revés en este paquete. Y te pregunto, Giseth. Dime un número de las cartas. Puede ser un número o puede ser una letra. Puede ser el as, o puede ser la reina, la rey, o la jota, o un número. Pero te advierto que los ases son los más comunes. ¿Está? ¿Está? Y Giseth, cielo. Siete. Quiero que ahora pienses de nuevo en un color. Puedes quedarte con el rojo que ya escogiste o cambiar a negro. Hazlo ahora. ¿Ya tienes un color? Sí. ¿Cuál fue? Negro. Negro. Cambió. Perfecto. Hay de trébol y hay de espadas. Piensa en uno ahora. ¿Ya? ¿Cuál fue? Trébol. Trébol. El siete de trébol. Yo no sé. Nosotros estábamos tan y tan seguros que volteamos una carta. Que volteamos una carta. Y en esa parte. Suspenso. Acá no hay cámaras. Siete de trébol. Siete de trébol y el tres. Estoy nervioso. ¿Estás bien? ¡Qué nervios! Ahí va a ver esta carta. Mirada. ¿No? ¿No la pusimos? Sí, la pusimos. Está. Búscala. No la veo, pero tiene que estar. No la veo. Ahora estoy nerviosa. No le creo que no la pusimos. Ah. Ah, mira ahí está. Sí, mírala ahí. Estaba por el medio. ¡Suspenso! ¡Suspenso! ¿Sabes cómo se dice suspenso en chino? ¿Cómo se dice? ¡Chachachacham! Bien, bien. No vayas por los chines. Vayas por la magia. ¿Cuál fue la carta? Siete de trébol. ¿Te conformaría con nueve de espadas? No. ¿Alto te van a buscar allá? ¡No! ¡El siete de trébol! ¡El siete de trébol! ¡Ja, ja, ja! Lo que sabíamos... No, no tenemos idea de qué pasa. ¿Qué iba a decir? ¿Siete de trébol? Logramos manipular tu mente y llevarte al siete de trébol. Es increíble. Eso es lo que logramos hacer en de mente. Así que si usted cree que no podemos manipular su mente, los invito este fin de semana en el Teatro Yagüez en Mayagüez. El sábado en Mayagüez y el domingo en Guanadía. Guanadía. Último. ¡Excelente! Gracias por respaldo. Son los mejores. Yo quiero que sepan, señores, está todo el mundo. Un aplauso aquí en el piso. Está todo el mundo en el piso. Que no puede tenerlo. Porque no como montaje. No lo haces. Familia, este primero de septiembre en el Teatro Yagüez. El segundo, el dos de septiembre, van a estar en el Centro de Bellas Artes de Guanadías a las siete de la noche. Último, boletos. Boletos en tcpr.com o llama al 787-792-5000. Muchos éxitos. Gracias. De mente. Ustedes sigan disfrutando del mejor entretenimiento de sus tardes. Ahora es.